Debido a que el Ayuntamiento de Villa García debe 276 demandas laborales, los recursos del municipio quedarán comprometidos por al menos 7 u 8 años, lo que deja una crisis financiera, social, cultural, deportiva, así lo informó el alcalde Bárbaro Flores Lozano. Explicó que en seis años que estuvo al frente del gobierno local, los laudos laborales no dejaron de mermar las finanzas del ayuntamiento, pues cuando llegó eran 119 demandas que datan de 2018, de las que solo pagaron 76 y el resto están en proceso. Señaló que hace poco salió un dictamen a favor de 50 trabajadores más y se les pagó 9 millones de pesos con la ayuda del gobernador David Monreal Ávila. Sin embargo, el alcalde precisó que seguirán comprometidas las finanzas por lo menos 7 años porque 200 ex empleados se sumaron a demandar al municipio. Bárbaro Flores reconoció que por estos millonarios pagos, Villa García es medio atendido a las necesidades que la gente demanda. Esto implica que las comunidades, la cabecera, las carreteras, las calles, el agua y la energía eléctrica, así como los servicios de toda índole, no tengan la atención al 100%. Informativo NTR